En un operativo liderado por agentes del CTI de la Fiscalía y Gaula del Ejército Nacional, capturaron a siete funcionarios del INPET, que laboran en la Penitenciaría de Altima y Llana Seguridad de Valledupar, por presuntos actos de corrupción al interior de dichos centros carcelarios, por delitos relacionados con el ingreso de elementos como zinc-car, bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, armas cortopulsantes, entre otras. Los capturados enfrentan el delito de concierto para delinquir agravado. En un operativo en conjunto entre el Ejército y la Fiscalía, fueron capturados siete guardianes del INPEC, quienes serían parte de una banda delincuencial Red de la Grande, responsables de varios casos de extorsión en el país, principalmente en los departamentos del Cesar y La Guajira. Los detenidos son Wesley Palacio Mena, de 33 años, conocido con el alias del Nietzsche, Henry Rendón Henao, de 27 años, alias Henry, Fabián Ricardo Cangrejo Castillo, de 30 años, alias Cangrejo, Edgar Alejandro Martínez Arias, de 33 años, alias FASPI, Andrey Alejandro Durán Sánchez, de 33 años, alias Chaval, Jaime Alonso Herrera Flores, de 24 años, alias Micolor, Henry Fernando Novoa Martínez, de 29 años, alias Henry. Este operativo se desarrolló en diferentes barrios de Valledupar, donde residían los funcionarios, quienes eran judicializados como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos. De acuerdo al reporte de las autoridades, los guardianes dentro de la mencionada estructura tendrían como rol el ingreso de elementos como celulares, zinc-car, cargadores, sustancias alucinógenas, cocaína, marihuana, drogas sintéticas, armas cortopunzantes, bebidas alcohólicas, entre otras, aprovechando su condición de funcionarios del INPEC, dragoneantes del Centro Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de la Tramacúa, desde donde se coordinaban las llamadas telefónicas, mensajes WhatsApp, texto, presencias y entregas de documentos, panfletos, identificándose como integrantes de los GAO, ELN, Clan del Golfo, Urabeño, Rastrojos, Autodefensas, AUCE, Gaitanistas, exigiéndole grandes sumas de dinero a cambio de no atentar en contra de la vida de las víctimas o de brindarles una supuesta seguridad. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.